está afectando una zona del municipio de Chinique, esto es en el departamento de Quiché. Emergencia atendida por los bomberos voluntarios que ya están en la zona, están tratando de sofocar las llamas, bastante complicado, vea usted la cantidad de humo que está emanando de ese lugar. Sin embargo, le decía, afortunadamente los bomberos voluntarios ya están en el lugar de los hechos, en cualquier momento podríamos hablar del avance en este trabajo, bastante complicado, eso sí hay que tomar en cuenta que la cantidad de humo que emana de este tipo de incendios viene a afectar definitivamente la visibilidad, la respiración de los bomberos en ese lugar, también así como afecta a las personas que residen en las cercanías, pero lo importante acá es sofocar las llamas cuanto antes para que no siga arrasando esta zona boscosa de esa parte del departamento de Quiché y por supuesto que tampoco vaya a alcanzar las viviendas en las cercanías. Esta es noticia en desarrollo, en cualquier momento vamos a tener más detalles, esperamos que sean buenas noticias en poco tiempo y nosotros no